hey justin richie aquí estamos el día de hoy en mexicali baja california aquí como puedes ver estoy arriba de una retroexcavadora ahora a ver si pueden adivinar sobre cuál modelo y marca es la que me toca ahora está arriba de oye qué onda mis amigos pues mira el día de hoy es para darles un análisis del mercado cómo andan las retroexcavadoras ahorita al final del 2021 y cómo ha estado en los últimos 90 días de estos a los pasados últimos días y cuál es el pronóstico por los siguientes 90 días en la retroexcavadoras hemos visto en los últimos 90 días se puede decir mucha escasez en el lado de poder surtir la demanda en estados unidos o sea los precios se han elevado y se ha escaseado todos los modelos disponibles ahora dentro de eso todavía hemos podido tomar ventaja hemos podido tomar ventajas sobre no siempre hay tratos humanos simplemente que tenemos que estar más agresivos en la empresa aquí de justin richie servidor aquí los machineros entonces por eso han seguido viendo muchos clientes recibiendo sus retros o ganando en subastas o trayendo cruzando las las retroexcavadoras no pero no ha sido fácil entonces tenemos una lista de espera de clientes esperando ciertos modelos o dentro de ciertos presupuestos entonces ahorita por eso es el mensaje y ahorita de poderles avisar también como estado y qué es lo que veo ahora por los siguientes los siguientes 90 días los siete de aquí a fin de año normalmente históricamente ahorita fin de año se viene otra vamos a decir a otro impulso del mercado queriendo cerrar año queriendo los inversiones cuestiones fiscales o cuestiones también igual ya equipándose preparándose ya para los 2022 entonces ahora aquí es la recomendación que les doy a los clientes más de todo este año que gracias a dios ha sido muy buen año entonces y especial en las retroexcavadoras en el 2021 hemos importado más máquinas en 2021 retroexcavadoras que en todo méxico somos importantes más grandes de retroexcavadoras de por qué porque directamente los clientes compran por medio de nosotros ya sean nuestras agencias subastas en los patios aquí de méxico entonces estamos tratando de cubrir toda esa demanda que existe no entonces ahora para que puedan recibir el mejor retorno de inversión pero ahora la clave está en la preparación mis amigos hay que estar preparados los que están reservados con nosotros los que están en lista de espera no es que realmente viendo que sale sino que el equipo están ya cazando específico porque cada cliente cada amigo tiene diferente necesidad busca diferentes marcas capacidades presupuestos para diferentes tiempos de entregas ahora esa es otra ventaja que tienen directamente aquí con justin richie que no nomás estamos físicamente tenemos las sucursales acá en california arizona texas california baja california sonora pero también tenemos allá todas las entregas que estamos haciendo ya por reynosa laredo jinawa para evitar o sea para agilizar los tiempos para poder cubrir y llegar con la necesidad de nuestros clientes no entonces ahora sí la preparación mis amigos muy importante la preparación está cerrando año ahora si me están viendo para los que van entrando si me estás viendo de tal vez están en eeuu si están en méxico si están donde estén en sudamérica el mensaje es para todos mis amigos muchas gracias por estarme siguiendo muchas gracias por los que están aquí conmigo ahorita porque este mensaje es muy importante para aquellos que están ahora sigue especulando para hacer esa inversión con sus retroexcavadoras por el tiempo que queda del 2021 es muy importante esa preparación esa preparación de ir analizando y reservando lugar y de ir ahora sí conectando aquí directamente con justin richie mi equipo de los machining hunters para que podamos estar es cazando cazando esas oportunidades las porque todo mundo busca no a levanta la mano si están buscando oportunidades no todos queremos las retros nuevas queremos las efes a precios de las es ideas no o queremos las emes a precio de las celes no para los que los que conozcan aquí el mundo de la maquinaria y ahora como pueden ver aquí en patios y o las retros que tenemos en patios tenemos de todo acá que hay donde el caterpillar y ahora sí muchos de estos ya son que van para la entrega directo para los clientes no ya van para la entrega pero también tenemos inventarios directo aquí para ustedes para los que quieran ya ya rápido también tenemos para ustedes pero para los que andan preparando para los que andan ahora sí los que andan alistándose los que han traen específico nos ocupan conectar ocupan con tiempo entrar con nosotros para que nosotros podemos ir haciendo ese análisis porque últimamente es el objetivo nosotros no nomás es venderle una una máquina que las que tenemos o los que sean lo que saber qué es lo que traen en mente que lo que traen presupuesto conocer sus necesidades para poderle conseguir ahora sí de todo nuestro inventario tenemos un inventario enorme enorme que cada semana está cambiando está rotando en sí las opciones disponibles pero para eso tenemos que poderle atinar a lo que exactamente alinearlo con lo que ahora si ustedes ocupan esa es la clave mis amigos entonces por eso hemos tenido tanto éxito este 2021 en los últimos 15 años pero este 2021 que ha sido más complicado el mercado por tanta demanda y por tan escasez de producto que hay para atinarle a esas oportunidades no entonces pero aquí es donde pues igual ese es el objetivo de este mensaje para poder llegar a aquellos y ahorita estoy hablando en si de retroexcavadoras pero lo mismo aplican vamos hablando por los gruberos gruberos los que están buscando camiones especializados ahora sí la clave está esa la clave está en la preparación la clave está en conectar aquí conmigo con justin ritchie que como pueden ver en mis redes ahora les invito también váyanse a mi youtube aquí facebookeros váyanse a mi youtube conecten con mi canal de youtube para que puedan estar al tanto ahí es donde doy más valor de información de mercado todos los días todos los días estoy subiendo resultados de su base estoy analizando el mercado este pero aquí es el canal donde vengo y les comunico no entonces váyanse para mis amigos facebookeros váyanse youtube ahí los espero en youtube y pues mis amigos aquí los voy a dejar con esa última recordatorio ahorita 2021 mis amigos y están ahora también los que están preparando para 2022 2022 desde ahorita es cuando se hace ya las planeaciones para entrar a 2022 con esas mejores inversiones aquí en el mundo de la maquinaria no se esperen ya el momento o sea es algo con tiempo que hay que ir viendo es con tiempo que hay que ir analizando este es algo que tenemos ya la empresa de justin ritchie lo tenemos ya bien calculado lo tenemos es donde lo vamos guiando llevando asesorando para que pum estén listos en el momento adecuado como dice camarón que se duerme se le lleva la corriente pero igual el que está preparado que está más certero el que hizo su tarea también es el que hace las mejores inversiones mis amigos y pues aquí para eso aquí estado justin ritchie con nuestra comunidad por eso gracias a dios estamos todos mis amigos aquí más de 110 mil seguidores aquí en este canal igual váyanse a youtube váyanse a mis otras redes para que están aquí en todo lo que estamos informando todo lo que estamos compartiendo en todo lo que es el equipo pesado en la maquinaria aquí con justin ritchie muchas gracias a todos los hijos que están entrando un saludazo a todos un saludazo muchas gracias por estar conmigo en este canal que ya somos más de 110 mil que ya llevo más de aquí no más en nuestros canales redes no sé más de 9 10 10 más de 10 años aquí sirviendo a este mercado y voy a estar aquí mientras dios me preste vida hasta el último día aquí sirviendo este mercado que me encanta más que nada es una pasión grandísimo que ahora sí viene mi adn mis amigos no afortunadamente el de este este gen de la maquinaria entonces pues aquí estamos aquí estamos para servirles aquí les voy a estar informando así es que activan se activan se mis amigos 2021 lo que quedan conectan aquí con justin ritchie para prepárense prepárense para el 2022 desde ahorita y con justin ritchie los estoy viendo saludos mis amigos lo estamos viendo que tengan buen fin de semana gustazo aquí en vivo la transformación de tu futuro comienza ahora conéctate directamente a mis redes sociales facebook instagram y suscríbete a mi youtube soy justin ritchie and let the hunting begin